El próximo 15 de marzo termina la convocatoria de la campaña de matrimonios colectivos 2024. Las parejas de nacionalidad mexicana, mayores de edad que deseen casarse gratis, tienen que acudir al DIF para que soliciten el estudio socioeconómico que los exentará del pago, además de entregar los documentos que pide el registro civil para contraer matrimonio. El horario de recepción de documentos es de 8 de la mañana a 3 de la tarde en calle aéreo de Nacatás, 2244 del fraccionamiento ojo caliente. Entre otros requisitos, se debe entregar certificado de no deudor alimentario moroso, el cual se tramita en el registro civil, además de certificados médicos prenupciales expedidos por el centro de salud o laboratorio privado. Además, certificado suscrito por un médico en el que certifique que los futuros cónyuges son aptos para contraer matrimonio. Para mayor información, pueden comunicarse al 867-712-1032 o bien acudir al DIF ubicado en Héroe de Nacatás, número 2244.